Después de una sesión de más de seis horas, el Consejo de Valledupar aprobó la mayoría de votos en segundo debate al proyecto de acuerdo 021 de 2020, por medio del cual autoriza el alcalde de Valledupar la transferencia a título gratuito a Fonbisocial de un área del lote antiguo y DEMA que será desarrollado con la construcción de un proyecto de viviendas. Este es, sin duda, un momento histórico para el municipio. No fue una tarea fácil. Ya llevábamos un tiempo detrás de esto, pero gracias a Dios se dieron las cosas. Lo que estamos planteando es una propuesta general de urbanística en un sector valioso con proyección al crecimiento que nos permitirá otra visión de la ciudad y de la mano de un gran equipo encabezado por nuestro alcalde, Mello Castro González. Obtendremos el mejor resultado para Valledupar, manifestó Lili B. de Ramírez Mendoza, gerente de Fonbisocial. Fue aprobada un área de 81.122.35 m2. Ahora que contamos con la autorización del Consejo y el lote estará en propiedad de Fonbisocial, presentaremos un proyecto con toda la normativa técnica y jurídica teniendo como base el plan de ordenamiento territorial para su ejecución, agregó la gerente. Ramírez Mendoza también agradeció el apoyo contundente de los concejales que están de acuerdo con el desarrollo de la ciudad y culminó diciendo que, atendiendo el principio de planeación, se va a desarrollar una propuesta urbanística en cumplimiento de la norma. Este proyecto significa un gran impulso para los XIX Juegos Bolivarianos y permitirá reactivar la economía y generación de empleo en el municipio.